Están todos invitados y pues la gente es muy responsable y aquí ya todos están vacunados y los que van a venir seguramente vienen vacunados, se van a cuidar, la gente de aquí siempre se ha sabido cuidar. Están invitados los gobernadores, los legisladores, dirigentes y sobre todo los invitados especiales, los consentidos, son los ciudadanos. Ya llevamos mucho tiempo sin vernos así, como va a ser mañana. Y va a haber música, ayer estuve en Oaxaca, unos niños de unas bandas me pidieron que querían tocar acá. Hablamos con el gobernador de Oaxaca y nos va a ayudar y deben de ser como unas 200 bandas de niños para mostrar al mundo lo que es la grandeza cultural de México. Y van a venir mañana también esos niños y van a estar mariachis y jaraneros y va a estar la hija de Aparito Cho, en paz descanse. Y terminando el acto pues va a haber como una hora de rumba, porque la rumba también es cultura, decía el maestro Froylan López Narváez, que también en paz descanse. Entonces va a estar animado. ¿Entonces no se exigirá el uso de cubrebocas, por ejemplo? Bueno, el que quiera llevar cubrebocas lo puede hacer, se protege con el cubrebocas, o sea, si él considera que lo puede hacer. Pero acuérdense, desde que inició la pandemia, pero desde antes, porque nosotros estamos en contra del autoritarismo. Siempre hemos estado prohibido prohibir. Aquí no hubo ni habrá toque de queda.